¿De pal de pal a Podemos? Nominenme para ver si me voy de aquí ¿Cómo? No es cierto, te estás gustando el juego ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a la divasa que le pide a los famosos que ya lo nominen para que se vaya de aquí Pero no solo eso, sino pide que lo nominen con Lupillo y Maripilli para asegurar su salida Esta fue la gota que rebosó el vaso No, pero de verdad Nominenme con Lupillo y con Maripilli Y pues obviamente dudo mucho que lo vayan a nominar Saben que es fuerte y también dudo mucho que él se quiera ir Yo creo que a pesar de que está amarrado con Alfredo Adame Creo que se han comportado bastante bien Alfredo no lo ha atacado Divasa pues tampoco lo atacó Entonces se están llevando muy bien, se están coordinando bien En la madrugada, Alfredo le andaba del baño Y le dijo a la divasa que lo acompañara Fueron los dos juntos al baño, regresaron Y después se la apagó Ya que la divasa se quedó despierta Más bien se quedó dormida hasta como a las 11 de la mañana, 12 Y pues como sabemos Este Alfredo se levanta desde las 8 A las 8 ya está preparándose su café, su jugo, todo Y pues el día de hoy se levantó hasta las 11 de la cama Y a las 11 Alfredo le preguntó a divasa Si por favor podían comenzar su día Y fue cuando entonces se levantaron Y ya fueron al confesionario Y comenzaron a hacer sus actividades Pero bueno, ¿qué opinas acerca de esto que dijo la divasa Que quiere que la nominen? Déjame saber en los comentarios No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video